Efectivamente, en horas de la madrugada, tomamos intervención a raíz de una persona que fue hallada en el barrio de Lomas de Miraduruno, con un impacto de arma de fuego en el hombro. ¿Cuál habría sido el motivo? De acuerdo a lo que tenemos plasmado en su testimonio, en ocasiones que iba transitando con otra persona por calle Guiraldes, interior del barrio municipal, fue atacada por personas a las que mencionó y otras entidades conocidas. ¿Esta persona herida es de sexo masculino? ¿Qué edad tendría? Exactamente, sexo masculino, mayor de edad, se domiciliaría acá en barrio de Lomas de Miraduruno 2. ¿Se había dado una balacera? Efectivamente, sí, sí, fue heredido por disparo de arma de fuego, es lo que manifiesta él. ¿Cuántos impactos de bala y qué tipos de heridas? Las heridas son de carácter leves, no revisten gravedad, ya está de alta y presenta una sola herida de arma de fuego. ¿En qué parte del cuerpo? En el brazo izquierdo, que se alojó el plomo sin salida, en la parte posterior, en la espalda. ¿Estaría vinculado este hecho con el homicidio que hemos conocido en el último momento? No podría ser conjetura al respecto, o me reservaría la opinión, pero de acuerdo a lo que tenemos plasmado en la presentación que hace en esta dependencia, él manifiesta que transitaba por el interior del barrio municipal y fue agredido por personas. Justamente también le robaron la moto. En el mismo incidente, en el mismo incidente y lo que tratamos de aclarar con la investigación es la circunstancia y la forma en que ocurrió todo. ¿Él realizó la denuncia aquí en la comisaría 12? Afirmativamente, sí, sí, sí. Realizó, se le tomó a mano alzada en el hospital y luego amplió en horas de la mañana acá en dependencia. ¿Cómo continúa este caso? Se trabaja en conjunto con las otras divisiones, dependiente de la Dirección de Operaciones y Jefatura Departamental Paraná, se está ahondando a la prevención y por otro lado en contacto permanente con las autoridades judiciales. ¿En barrio municipal que se viven cotidianamente, se podría decir, las balaceras? Se ha incrementado, se ha incrementado en estos últimos 15 días. El nivel de violencia ha sido notorio, pero se está trabajando en las investigaciones que yo calculo que van a dar fruto de acuerdo en estos últimos días. Gracias. 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 Gracias.